Hola lectores y lectoras, yo soy Ariadna y hoy os traigo un vídeo hablando de libros cortos. Todos los libros, no, todos excepto uno que os voy a recomendar son en catalán, aunque la mayoría tienen traducción al castellano. Y la verdad es que, bueno, no leo muchos libros cortos en castellano porque la mayoría de libros cortos que leo son porque, o uno es que lo regalaban en la biblioteca por el hecho del 150 aniversario, creo, de bibliotecas de la red de bibliotecas de Cataluña y entonces como lo regalaban yo lo cogí y lo tengo por leer, pero la mayoría de los demás son de que normalmente son para un club de lectura o algo que hagamos en el colegio y acostumbran a ser todos en catalán. Así que vamos a empezar. El primer libro es única y exclusivamente, a esto se me ha olvidado de decir, que os hablaré de cinco libros que ya he leído y de cuatro que quiero leer. Y el primero es el nou manual de adolescence.cat. Es de una cuenta de Instagram que se llama adolescence.cat y que tiene una página web y que tiene muchos seguidores. Es muy interesante y trata muchos temas de adolescencia, entre ellos autoestima, relaciones tanto de amistad como románticas. Tiene al final micropoesía y algunas frases. Habla de mitos, habla de crashes, habla de muchas cosas muy interesantes y realmente si sabéis catalán y tenéis la oportunidad de conseguirlo. Es muy interesante porque además tiene 200 páginas pero tiene una letra muy grande y la mayoría de cosas son listas, dibujos... Es muy visual y yo me lo leí en un día súper rápido y me gustó mucho, muy interesante y tiene partes muy graciosas. Así que leedlo, os lo recomiendo mucho. El siguiente es Cada Grada Rahim de Manel Bayard y no sé si está en castellano este pero a mí me tocó leerlo para un concurso de lectura en voz alta y realmente es un libro que es muy corto y está muy bien conectado porque son de las 12 estaciones del año por eso Cada Grada Rahim es cada granito de uva y yo creo que se refiere a los 12 granitos de uva de las 12 campanadas por fin de año y son 12 relatos cortos que entre ellos se conectan y vemos historias, vemos una de enero, una de febrero, una de marzo, una de abril, una de mayo, una de junio, una de julio, una de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y están separadas por estaciones y bueno, tiene una letra muy muy grande. Al inicio de cada estación nos pone un dibujo de por ejemplo La Tardo que es el otoño, pues tenemos la hoja y realmente es un libro que para pasar un rato es bastante interesante va de adolescentes y bueno, tiene algún romance y tal Luego voy con uno que también lo leí en catalán para un club de lectura de la editorial EDB Es más 10 años, aunque es bastante complicado de entender Yo no lo acabé de entender y creo que haré una relectura Se llama La Inmortal y trata el ajedrez y tal pero hace muchos flashbacks y eso a mí me liaba mucho y realmente entre todos los del club de lectura nos costó bastante entenderlo pero tiene 200 páginas creo Sí, no llega y tiene bastantes imágenes y la letra es muy muy grande con márgenes grandes así que es un libro que es muy fácil de leer y tiene un misterio bastante interesante No recuerdo mucho de cómo estaba estructurado pero sí que recuerdo que es una niña que hace dibujos con grafito y para aprender a dibujar bien en la academia le dicen que dibuje piezas de ajedrez y así conoce a un maestro del ajedrez que tiene un cierto problema y iremos viendo cómo éste se va desenvolviendo El siguiente es de una autora nacional muy reconocida y se llama La película de la vida que en castellano sería la película de la vida y es de Maite Carranza es muy... yo solo recuerdo de este libro que trata de una familia que está compuesta por la madre y sus dos hijos y que los van a echar de casa y a mí esa situación me ponía muy nerviosa porque realmente lo cuenta la niña que es la hermana mayor y cuenta cómo se van a un piso de ocupas en un barrio bastante pobre hacen un nuevo grupo de amigos y van conociendo todo esto y bueno, es muy interesante y me gustó mucho cómo acaba porque bueno, aunque no nos muestra la realidad del todo te hace abrir mucho los ojos y me hizo mucha ilusión que la pude ir a ver a Maite Carranza y tengo su firma que dice para la Ariadna Patons do Futur Maite Carranza y me encanta porque no me acordaba de que lo tenía firmado y esto es para un premio que dan cada año que se llama Atrapa Libros y que lo hacen en colegios que cada colegio se leen los libros y luego pides entradas para ir al evento donde dan la entrega de premios y había... bueno, este era uno de los libros este otro y un libro del que os hablé en el wrap up y que os dije que estaba acabando de leer que es este era el otro libro que se presentaba al concurso y entonces ganó Maite Carranza y me firmó el libro y me acuerdo de que yo le hablé de que me estaba leyendo un libro suyo y me gustó mucho porque luego he leído otros libros suyos entre ellos Una bala para el record que sería Una bala para el recuerdo y ese libro me hizo llorar mucho y también lo leí para el Atrapa Libros del año siguiente que en este caso es protagonista Jova por la edad pero realmente es un libro muy interesante y nos muestra un punto de vista muy crudo y como la madre intenta que sus hijos no se den cuenta del problema que hay y la niña igualmente se da cuenta y no hay forma de evitarlo así que leedlo porque realmente es muy muy interesante yo en esa época no marcaba los libros incluso marqué dos dos partes así que os lo recomiendo mucho el siguiente libro os hablé de él en el wrap up y es La acni y la pluja y la tengo puesto en Goodreads como Acni y la lluvia así que seguramente o sea que estoy segura de que este está en castellano porque no lo encontré en catalán en Goodreads así que lo puse en castellano y así ya me he asegurado de que en castellano está y este libro nos transporta a la India y es un libro en el que yo tenía muchas expectativas y por esto creo que me ha decepcionado bastante porque realmente tiene 120 páginas y en las 60 primeras páginas pasa muy poco y es mucho de ponernos en el contexto de la India que me parece bien si luego vas a hacer como una trama triunfal y para la que necesites todo el contexto con toda la explicación anterior pero realmente no era una trama muy 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 complicada como para necesitar todo el contexto y todo el background que nos da y creo que está bien contado y tiene algunas frases muy bonitas pero que realmente no a lo mejor es porque yo tenía muchas expectativas o porque no está planeado escrito para mi edad aunque bueno yo soy de las que piensa que cualquier libro lo puedes leer siendo mayor de lo que está escrito o sea de lo que se espera que seas pero bueno este libro me ha gustado mucho y realmente es un libro bastante a ver como lo digo es un libro que nos sitúa en la India y es un niño muy pobre y su familia es muy pobre y lo bueno lo que nos presenta es que este niño va a trabajar tiene 10 años y su hermana pequeña bueno él empezó a trabajar con 6 años y su hermana creo que tiene 3 años y él tiene mucho miedo de que a su hermana le toque empezar a trabajar porque él trabaja en una lavandería lavando la ropa que la lavan a mano y la lavan con un producto que a él le cuecen mucho los ojos le duelen las manos y lo ve como un trabajo muy pesado su padre trabaja lavando coches y su madre trabaja en casa de una señora limpiando la casa haciendo la comida y todo eso y realmente vemos como el niño por ejemplo vive en una barraca en en un callejón lleno de barracas y él dice que él sabe que son pobres pero no sabe que quiere decir ser pobre aunque sabe que tiene que ser algo malo porque siempre que lo dicen los adultos hacen cara de pena y realmente es un libro interesante y todo eso pero creo que a mí el hype con el que yo venía me me fastidió la historia aún así le puse tres estrellas porque acabó muy bien aunque es bastante predecible si ya has leído bastante porque se venía a venir que esto acabaría así pero igualmente es una historia tierna un poco cruda a veces pero muy tierna y ahora ya vamos a pasar con los cuatro libros que os voy a recomendar que no he leído pero tengo ganas de leer y el primero es Las tío que abat cunecha al che el verano en que conocí al che y este no sé muy bien de qué trata lo único que sé es que lo pusieron para un club de lectura y realmente luego dijeron que al final no lo leíamos y yo ya lo tenía comprado así que tengo planeado leérmelo pero ahora me estoy leyendo como otro libro que también es bastante corto pero no lo meteré aquí porque es parte de una saga entonces hay gente que tiene toda la saga junta y bueno creo que puede ser interesante aunque trata un poco de fútbol y tiene cosas por ahí creo que bueno me 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 interesa saber de qué trata o sea un poco que trata de que conoce al che el niño pero es como en dos líneas temporales distintas creo así que leedlo porque parece interesante el siguiente también es del mismo del mismo club de lectura y esto también sé que está en castellano porque en Woodridge me lo ponía como recomendación y es del mismo club de lectura que este y del libro que os he hablado antes de Maite Carranza que leí para un club de lectura también que se llama Una bala para el recuerdo y realmente ese club de lectura fue como el club de lectura de la tristeza porque el de Maite Carranza a mí me hizo llorar a mares y este por lo que dice aquí también me hará llorar a mares porque trata de un hermano que o sea dos hermanos que uno pierde a su hermano y entonces es como muy triste porque luego se desarrolla una historia y bueno parece bastante tierno el siguiente es La isla de Alstrasors que es un libro que bueno son relatos de distintos autores letra bastante pequeña no es muy 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 grande pero no es muy muy largo el libro tiene 190 páginas y son todos relatos de distintos autores importantes todos catalanes y como veis aquí es de la diputación de Barcelona porque al principio de todo nos dice cuando lo digo bueno habla de que esto es un libro que han hecho para para que esto sea para por el aniversario de las bibliotecas y si lo pudiste escoger cuando fue el aniversario yo tengo planeado leérmelo y realmente es muy muy corto pero ahora creo que ya no lo dan y con este libro tengo una anécdota porque ya estaba con mis amigas en la biblioteca y estábamos allí y los vimos y fuimos a cogerlos y una se cayó literalmente encima de los libros se tropezó y se cayó encima y he dejado para el final el único libro que tengo en castellano de estas historias más cortitas y se llama Enamorándome de Marco y este libro es de un chico que bueno que trabaja en hay que estudiar en mi colegio y por eso al principio viene un texto del director de mi colegio y realmente este me lo recomendó la madre de una compañera mía de clase muy amiga mía también lectora y este lo leí porque ella bueno estamos cada año hacemos un mercado solidario y en este yo quería comprar algún libro porque son muy baratos normalmente de segunda mano y me encontré con este y este creo que no es de segunda mano pero lo escribió este chico y la la madre de mi amiga es profesora en este colegio y me dijo que este había sido uno de sus alumnos y entonces me dijo que era muy interesante y entonces decidí leer detrás y también su hija me contó que bueno mi amiga me contó que trata de homosexualidad y todo esto a mí me llamó la atención leí la parte de atrás todo me pareció muy interesante así que lo cogí y realmente tengo planeado leerlo está hecho como al estilo americano ah no no pensaba que sí pues no no está hecho al estilo americano no pero realmente es como edición de bolsillo porque el tamaño de las letras es bastante pequeño pero aún así tiene 199 200 páginas y tengo muchas ganas de leerlo y creo que está en librerías aún así que si tenéis oportunidad leedlo porque tiene pinta de ser muy interesante bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayan gustado mucho las recomendaciones yo tengo previsto leer estos libros que os he dicho que aún no no me he leído de los que os he recomendado y cuando los lea os traeré una reseña y realmente de los libros de los que no traigo reseña es por dos posibles motivos uno porque o porque no me ha acabado de encantar mucho o porque tengo otros libros de los que prefiero hablar o como estos que como los leí hace mucho tiempo no me acuerdo de nada casi así bueno me acuerdo de cosas pero no me acuerdo exactamente de todo lo que pasaba y me gusta que cuando os hablo de algún libro en una reseña que sepa muy bien de lo que os estoy hablando así que bueno creo que os he traído bastantes recomendaciones pero para ver más recomendaciones de libros suscribiros darle a like comentarme que os han parecido si alguno lo habéis leído hablarme de ellos y si tenéis pensado leerlo también decídmelo me gustaría mucho y nos vemos el próximo día adiós